Vámonos con el Team Infierno, que sigue dando de qué hablar. Resulta que el Team Infierno, mira, por un lado, es que hay mucho chisme. Poncho de Nigris dijo en una entrevista que sí le atrae Wendy Guevara. Poncho de Nigris, ah, que sí se le daba, ¿no? Sí, que si no estuviera casado en una de esas, y ahí tendríamos romance. ¿Cómo se llamaría? Buen Poncho, en vez de Buen Cola, Buen Poncho, ¿no? ¿Cómo la ves? ¿Qué declaración? Pues sí, pero pues ya todos juegan con la ambigüedad, ¿no te has dado cuenta? Sí, les gusta la inclusión. Si quieres ser aceptado por todas las comunidades, tienes que ser diverso. Y aunque no lo sientas, como seguramente el Poncho. Bueno, no sé, Chismelolai dijo que por ahí había tenido que ver con una trans, ¿no? En una de esas sí, sí, ¿eh? En una de esas sí, ya, y ya. Exactamente, o sea, ya ha tenido más experiencias. Y luego, por otro lado, Wendy Guevara, oye, Wendy, obviamente no se quiere meter en problemas. Porque fueron a preguntarle sobre esta ruptura, que no sabemos si es temporal o cuánto va a durar, entre New York a Marcos y su hijo Emilio Osorio. Y entonces le preguntaron a Wendy que qué opinaba. Y Wendy no se quiere echar de enemiga a la mamá de New York. Hace cuenta que dijo que esas eran cosas de familia, que ella quiere mucho a Emilio, que conoce a New York a poco, pero pues la estima y que no se quiere meter. Y yo digo, pues claro que no, pues si el miedo no anda en burro. ¿Por qué? Pues oye, New York es tremenda. A New York le tienen miedo muchas del espectáculo, ¿eh? Ah, le voy a dar sus cátedras. Ay, pero si la Wendy es barrio, ¿qué miedo le va a tener? Pues que no, pero acuérdate que New York... Yo creo que le tendría más miedo a Juan Osorio que la vete, ¿no? Pero la New York hasta Macumba se hace. Ah, la New York sí es cierto. Deja tú los utazos que te pueda dar, ¿no? No, no creo. La Wendy es barrio, la Wendy sabe cómo... Pues la Wendy así de que muy políticamente correcta, que no se quiere meter en temas familiares, que todo bonito. ¿Cómo la ves? No, bueno. Entonces, oye, que estaba viendo a Wendy en un video que anda circulando en TikTok de cuando estaba en uno de sus en vivos. Oye, el precio de la fama. O sea, realmente ella que ahorita es el personaje más conocido. Porque, por cierto, muchos nos preguntan siempre, ¿pero por qué hablan tanto de Wendy? Pues porque es el personaje más popular de este año, ¿no? Sí. No más por eso. Y aquí hablamos de gente famosa. Y la más famosa de este país en este momento se llama Wendy Guevara. ¿Nos guste o no? Y entonces... Todavía. No me parece que ya le pasó un poquillo, ¿no? No, pues dime, ¿cuál otro? No, no, sigue. Y entonces estaba en una... Comiéndose sus taquitos, mi Wendy, ¿no? Bien sencilla. Ella, cómele, que cómele. Y entonces, pues ya aparece Tatiana, porque muchos niños van y se le acercan. O sea, le piden foto. Y ella es muy amable. Pero en eso llegó una señora que yo también digo, a lo mejor juzgamos a veces a los fans también. Pero es que no hay un protocolo, ni hay una guía de cuando te topes a tu artista favorito, cómo te vas a hacer. De cuándo acercarte y cuándo no. Sí, es cierto. Exacto. No hay un programa de mano que te enseñe eso. Bueno, pero si están comiendo, dices, pues a ti te gusta que te molesten cuando estés comiendo. No, ¿verdad? Pues a ellos tampoco. Claro. Pero espérate, que no solo es interrumpirla comiendo, sino que se acerca y le dice... O sea, ni le dijo, buenas tardes. Hola, Wendy. Te admiro mucho. Fíjate que tengo un familiar que te ama. No, 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 no. O sea, se acerca y con unos de estos tamaños, con unos eotes, se acerca y le dice, este, un saludo para fulana. Y le prende el celular. Y Wendy así como de, sí, señora, ok, está bien, señora. Y ya le manda el saludo y ya como a los dos minutos, como que la señora recapacita y dice, ah, caray, qué majadera fui. Y va y le dice, ay, perdón, Wendy, y va y le da un beso. Y entonces dices, pues sí, es que qué manera tan burda de acercarse, ¿no? Pues eso sí estuvo feo, pues cómo se le trabó el taco que se estaba comiendo la Wendy. Pero fíjate que Wendy bien, porque aparte como estaba en vivo, pues tenía que mantener las formas, evidentemente, pero reaccionando muy bien, ¿eh? Pero no la dejaban, haz de cuenta que le daba una mordida al taco y ahí venía una foto. Y luego ya le iba a dar y otra foto y otra, y, o sea, no podía ni comer. O sea, sí es un tema muy complicado en este momento para Wendy Guevara estar en lugares públicos. Literalmente, ¿no? O sea, ¿te acuerdas que también dijo que le costó mucho trabajo la otra vez entender que la graban hasta dormida en los aeropuertos? Entonces... Pues que no se acostumbró en la casa que la grababan casi casi en el baño. Oye, hablando de la casa, hoy entrevistaron a Ophelia Medina y entonces le preguntaron a Ophelia Medina que qué opinaba de estos reality shows y qué crees que dijo. Pues alguna más, Ophelia Medina, bueno, ¿qué dijo? Ay, pues que una vez vio ahí una serie de lentejos acostados en una cama diciendo lentejadas. La de la casa de los famosos. Ajá, que los vio ahí echados a todos diciendo tonterías. Pues no está tan lejos de la realidad, ¿eh? ¿Qué dijeron productivo en la casa de los famosos? Puro chisme, puro morbo. Aquí nos tenían... ¿No te acuerdas que aquí los criticábamos mucho, sobre todo a Poncho Benigris, que, o sea, Poncho Benigris y Sergio Mayer siempre estaban diciendo lo mismo, que si los puntos, que si dale dos, pero tres, pero cuatro. Y era lo único que decían. Sí. Sí, 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 es cierto. Sí, pues sí. Sí, entonces, bueno, pues el TV Infierno sigue dando de qué hablar. Se supone, Jesús, que la próxima semana va a salir al aire la guarida del infierno. El primer programa que van a hacer. A ver cómo jala. Han desmentido que estén en pleito, a pesar de que, pues, Sergio Mayer no sigue a dos de los integrantes, a Nicola Porchela y a Wendy Guevara, pero bueno, se han estado haciendo en vivos diciendo que no es cierto, que todo bien, que Poncho exageró, que Poncho mintió, porque fue Poncho el que lo dijo, no los medios de comunicación. Y vamos a ver qué pasa con la guarida y la única presentación que sí la van a tener es como un evento que van a tener en Mérida y es el único evento en donde hasta el momento está confirmado todo el Team Infierno, los seis integrantes. Ok, entonces ya sale el programa. Sí, hasta el colado de Apio va a salir ahí. ¿El colado? ¿Por qué? Pues si era parte del Team Infierno, ¿por qué le dices así? Se coló, Jesús, vamos a ser honestos, se coló. O sea, nadie lo miraba con tan buenos ojos, pues era el Jevaitray de todos. No, el Jevaitray era el Halcón, era el de Emilio Osorio, ¿acuérdate? No, acuérdate que Apio jugaba a dos bandos, iba con el cielo y les decía, no te voy a nominar, Jorge, y lo iba con, no te voy a nominar. pues sí, es el que menos tiene la camiseta puesta, eso sí, los pones a los seis, siete, ¿cuántos son? Dos, cuatro, seis, sí, es el que menos tiene la camiseta, porque todos los demás eran, wow, hasta la muerte. Por eso tengo que ser el colado. Se venía a dormir con los otros, hasta pensaba cambiarse, hasta todo. Ajá. En algún momento, ¿no? Claro, entonces, bueno, pues así va, el Team Infierno y sus vidas. Ah, espérate, déjame, te cuento, espérate, antes de, no, me falta Mayer. Ah, Sergio Mayer. A ver, resulta que Sergio Mayer, este, ya ves que va a sacar su libro y entonces hay la versión, según lo que dice Marta Figueroa, hay una versión que dicen que cuando él se iba a separar de Bárbara Mori, él, era su mánager y su administrador. Sí. Entonces, él tenía en su poder todo lo que hasta ese momento había ganado Bárbara Mori en sus telenovelas, en sus obras de teatro, en sus películas. Y entonces, cuando ya se van a divorciar o separar, no me acuerdo si estuvieron casados, pero se van a separar. Y entonces, es cuando parece, dicen, que Bárbara le dice, bueno, pues ya, vamos a repartir, o sea, me das mi dinero, me das mis cosas, así que le dice él, ¿cuál dinero? Ay. ¿Cuál dinero? Todo lo que he trabajado durante todos estos años, protagonista en novelas. No, aquí no hay nada, tú no tienes nada. En serio. ¿Se le robó o le quiso robar? No le dio nada. No le dio nada. No. Según dicen, Bárbara Mori empezó desde cero. Esto lo cuenta Marta Figueroa, dice que es una versión que circula desde hace muchos años en el medio, y que obviamente Sergio Mayer lo contará a su manera, pero todo parece indicar que Bárbara Mori se quedó con un pie adelante y un pie atrás cuando rompió con él, porque él se quedó con todo su dinero. Eso es lo que dice Marta Figueroa. Se dice una mano adelante y otra atrás. ¿Y qué dije? Un pie, lo del pie no tiene mucho sentido. Ay, sí es cierto. La mano es porque, no sé, ¿cómo te quedaste? Ya parece un chapulín colorado. Te quedaste sin nada, sin ropa, pues te estás tapando adelante. Pues, ¿cómo ves? ¿Y con el pie cómo te taparías? No, 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 lo importante es lo del pie, acláramelo. La mano, la mano. No, es la mano, es la mano. Pues, qué mal, pues, qué rata, ¿sí es cierto? Qué rata. Pues, sí, pobre Bárbara Mori, ¿no? Pues, es que a Mayer Loan, hay varias, también lo de José José, que le quiso volar el canal, Magalilea también, es que todo tiene que ver con los dineros, con los cochinos dineros. Ahora es que no sabíamos. Que lo de Wendy también, todo tiene dinero, ¿no? Siempre es con dinero, siempre, siempre es con dinero. Oye, pero tiene tanto dinero que para qué, para qué robar a los demás, ¿no? Lo que dijo Anabel Hernández, pues, también. También tiene que ver con los dineros. Todo. Todo. Ya tenemos súper chat de Elvia, Elvia Corte, nos mata tres dólares canadienses. Espero estén bien mis amores, bendiciones. Muy bien, mi Elvia, yo muy bien, saliendo de un... Aquí medio lentejos, pero sí. Sí, medio atontado. Yo todavía dopadillo por tanta... No sientes ni los temblores, muchacho. Fíjate, 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 ni los temblores, ni los ladridos de Tomás, pero aquí andamos. Bien, el Alex es el que está un poco, yo creo que ahora va a dormir con pañal, porque... Ay, ya no se sabe. Laurita Arias, nos manda cien pesotes. Hola, Laurita, dice, en CMX se evacúa si estás en el primero y en el tercer piso. Más arriba uno se coloca en el área de elevadores o señalizada, depende de dónde te agarre. Yo solo pido no me agarren el baño. Ok. Oye, pero me estaban diciendo, Laurita, que uno de los lugares más seguros es el baño, porque tiene tres paredes alrededor. Y si se cae todo el edificio. Ay, bueno, Jesús, y eso es muy catastrófico, pero sí es uno de los lugares, según los especialistas, más seguros. Pues estamos hablando de... de el peor de los escenarios, Alex. Ay, Dios mío. O sea, es dramático. Contrólate. A mí una vez me agarró en el noveno en el... y tampoco lo sentí. Desde entonces no siento los temblores. ¿No sientes nada tú? En el noveno piso de la Ciudad de México. Y los malditos que estaban conmigo me dejaron y se bajaron. Y yo... ¿Por qué no me querían? Y bien pudo caerse el edificio y pues ahí quedabas. ¿Eh? Bien pudo caer el edificio y ahí quedabas. Hasta después que me levanté como las... a las 10 de la mañana supe que había temblado y que se habían bajado para... que no me quisieron asustar. Mira nomás. Ay, Dios mío. Pues más asustado después de que ahí estabas. ¿No? No, pues no asustado, sino sentido con ellos. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, Alex? Wendy es la reina, dice Abdel de la Rosa. Obvio. Si sigue vigente, ¿qué? Sigue vigente, puede seguir activa la Wendy, dice Elena. Ok. No es reina de nada, dice Elena. Ok. No, pues hasta ahorita no le han puesto ninguna corona, que Dios sepa. Ophelia Medina ya siéntese, dice Abdel. Ay. Que no dijo mentiras, Ophelia, dicen por acá, Paola. Yo también digo que no dijo mentiras, pero bueno. Pues no, y pensando además en una mujer tan inteligente, ¿no? Ajá, tan leida. Jorge Ibarra dice un saludo al ponchote. Saludos al buen ponchote. ¿Qué hizo ahora? ¿A poco ahí anda? Aquí anda el ponchote. Saludos al ponchote. El saludo se supone que se me hace que es porque aquí anda. ующandla per 접mita. Declare los ponchete, La lectura. La lectura. La lectura. Questa. La lectura. ¡Gracias!